Un tema más antes de ver paso a los grandes amigos del sonido de mi money Vámonos con esto dice, bailamos Todo el mundo verá señores, último tema por parte de Roger 88 Dice Fíjense eso Todo el mundo verá Todo el mundo verá Una vez más Y gracias Toluca Toluquita la Bella Esta fue la presencia Directamente desde la ciudad de Pachuca y Álvaro Roger 88 Vámonos con esto Para los destructores del rayo W8 Gordo, Máquedos Y Máquedos Para mi compañero aquí en Berlín Y su reyera esposa Hasta la ciudad de Dallas, Texas ¡Salud! Roger 88 Roger 88 Roger 88 Roger 88 Roger 88 Roger 88 Por eso la organización Cartel 13 Siempre apoyamos Odex Y mi niña hermosa Susana Primero, ¿Por qué? Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Míces! Por las mujeres El cantificado Para los Esos son de Chino No hayamos los uno Papandito Autopa, México Pequeños Dalachis Primo Latino Comandro Sonidero Ecuador Sonidero Dicen A toda la gente del gráfico Mil gracias Con invitaciones de Empresa Roger 88 A Chucate Zamora A licenciado Pablo Ramos Al amigo Javier Sonido de Imani Al Chima Mayor Gracias por invitaciones de Empresa Roger 88 Mil gracias a este loquito Dicen Organización de aviones Enseñado De aquellos Dalachis Niños Faradón A la gente de San Pablito Niños Basing Robor Dragón Plus Carabinilla Yesenia El Mago 1,6,6 Ya viene la presencia de San Miguel Atrás de este tema Venga César Todo el mundo bailar Todos los angelitos bonsai Dicen Pénsale Artigos K73 100% Roger 88 Chicos escandalosos Chicos del escándalo Rubro siendo fantástico Rubro siendo fantástico 4,0,6 Soñadores Gracias a Dios Un servicio más Por parte de hoy El Chaperizo Al Miguel Amoruel Y vamos a cuidar Hasta la próxima Adelante Sonido de Imani Gracias Gracias